en Bucú, donde ocurrió un verdadero milagro. Fíjense, un motociclista se salvó de milagro tras ser atropellado por un camión de carga. El momento exacto del suceso quedó registrado mediante imágenes de este circuito cerrado, donde se puede ver con total nitidez al motociclista que es literalmente arrollado por un camión de mediano porte. El conductor de este camión, tras el hecho, detuvo la marcha y rápidamente auxilió a la víctima hasta el Hospital Regional de Pilar. En Pilar mencionan que este sería un milagro de Semana Santa. El hombre víctima de este accidente fue evaluado por médicos de guardia y luego dado de alta al no revestir gravedad su cuadro. El afortunado motociclista fue identificado como Mariano Pérez Colmán, 56 años, poblador del barrio Loma Clavel de Pilar.